En cuestión de días, están cambiando la fisonomía de este módulo de seguridad que está en el crucero del campamento. Ya talaron dos, tres árboles, van por el cuarto y a reserva del otro ficus que está en la avenida Coutembo. Y todo eso puede esperar, que los talen. Licenciada, ¿qué nos puede comentar sobre la tala de árboles allá en el módulo de seguridad de los árboles llamados ficus? ¿Tiene alguna información al respecto? Pues yo le agradezco a usted que me vino a comentar de esa situación. Nosotros en un momento más vamos a mandar unos verificadores para revisar efectivamente si se están realizando los cortes y si tienen alguna autorización. De hecho, ¿es obras públicas? Ah, pues bueno, qué bueno que usted me lo dice. Nosotros vamos a hacer nuestra investigación y si es así, vamos a pedirle su autorización a obras públicas. Yo desconozco que esté proyectando, en este caso, obras públicas, si es que son ellos los encargados de hacer estos cambios del área, pero con mucho gusto podemos informar una vez que tengamos información pues completa y de la verificación directamente. ¿Ahí qué sería, licenciada? Pues es que primero tenemos que revisar y tendríamos que ver si hay una autorización y si no la hay, bueno, tendríamos que ir a sancionar. ¿Cómo se aplicaría allí? Sí, tenemos que revisar en base a cuántos árboles, las dimensiones, recordemos también que esos árboles no son originarios de la región, ni siquiera de México, son exóticos, por lo tanto el nivel de protección es más bajo. Entonces, ¿las opciones serían de acuerdo al…? A la verificación que se realiza. ¿Algo más que desea agregar sobre esas actividades sobre los árboles cuando se talan, qué se deben hacer los vecinos o afectados? Pues simplemente pedirles de que tienen que sacar su autorización en Casa Llana, en la dirección de ecología, si van a realizar podas o cortes y bueno, es sumamente importante que los dueños que tengan un árbol en su propiedad tienen que estarlo podando y darle mantenimiento porque muchas veces llegan con la intención ya de pedir la autorización para el corte y no se las vamos a dar, porque muchas veces también es descuido de que la gente simplemente pues tiene que dar un poco de mantenimiento para que los árboles se mantengan pues respetando ciertas estructuras y no esperar hasta que estén dañando, ¿no? Entonces, tenemos esa invitación a la población para que realice mantenimiento podas en sus árboles. A menos que ponga en riesgo la integridad física alguna o casa, ¿no? Claro, pero es que es a lo que yo me refiero justamente, los árboles van a crecer conforme se dejen crecer, pero si se mantienen, si se podan constantemente, pues las raíces no van a crecer, ¿no? Entonces, esa es la invitación de que no dejen crecer a sus árboles hasta donde les pueda afectar, simplemente que lo mantengan, ¿no? Porque nosotros si consideramos de que ese árbol simplemente se puede controlar con podas, no les vamos a dar la autorización. ¿Algo más que desea agregar sobre estas talas? Pues estamos realizando verificaciones, estamos sancionando a la gente, Entonces, esperemos que la gente asuma una responsabilidad con sus árboles, con sus bosques y sobre todo con la cantidad de recursos naturales que tenemos en el municipio. Todo se puede usar y aprovechar siempre y cuando sea de manera responsable y sostenible. Hasta el momento, este árbol, conocido como ficus, es el que se está salvando. Al parecer, estamos haciendo estas tomas para ver hasta qué punto Talan, pues todos los árboles que conforman este campamento, este módulo, que protegían, hacían sombra y ante todo oxigenan. ¿A dónde estamos llegando?